La primera, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy, sábado 12 de septiembre de 2020. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de quiniela, la primera, tu lotería del mediodía. Soy Gabriela de la Hoy en la Tarde de este sábado. Estamos transmitiendo completamente en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos muy buen provecho a todos. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arroba laprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios, visita nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quiniela, la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Vilma Valenzuela. En representación de la Lotería Nacional, la licenciada Josefina Bidó. En representación de la firma de auditores externos, consultores de B. Martínez, el licenciado de Língel Matos Batista. Y como notario público, bajo la matrícula 6642, el doctor Máximo Julio Correa. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... setenta y siete. El bolo ganador del segundo premio es el número... treinta y seis. El bolo ganador del tercer premio es el número... noventa y seis. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arroba laprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios, visita nuestra página web www.laprimera.deo. Y si a la hora de nuestro sorteo en vivo no estás frente a tu televisor, no te preocupes. Desde cualquier lugar del país, junto a tu dispositivo móvil, puedes sintonizar a través de Facebook Live. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy sábado, 12 de septiembre del 2020. El primer premio corresponde al bolo número setenta y siete. El segundo premio corresponde al bolo número treinta y seis. El tercer premio corresponde al bolo número noventa y seis. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de los ganadores del sorteo de este sábado. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV. En una nueva entrega de tu sorteo de quiniela, la primera, tu lotería del mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera, tu lotería del mediodía.